Por si fuera poco por las redes sociales está corriendo un rumor sobre Karol G que no sé cómo pueda ser tomado, pero el día de hoy hablaremos sobre ello, ya que en la red social de Twitter estallaron los tweets sobre el tema, llegando a la mismísima Karolina, pues resulta que la cantante Karol G recientemente en unos de sus conciertos compartió tarima con nada más y nada menos que la cantante John Maiko quien con su aparición enloqueció al público causando gran alegría a todo, el público, de la bichota, pero que fue o de que se está hablando, pues, la reacción de la cantante Karol G, al ser ella más famosa o tener más tiempo en la música que John Maiko, no fue normal, pues Karol G se mostró muy nerviosa, incluso se quedó sin palabras al tener a John Maiko muy cerca de ella, pues menciono que por alguna extraña razón se sentía más nerviosa de lo normal, prestemos atención al video. Pues a raíz de este video, se comenzó el rumor de que la colombiana Karol G sintió atracción por la cantante John Maiko, y se comenzaron a crear teorías del por qué no se le había conocido una pareja a Karol G desde la separación, del boricua a Noel AA, pues se habló de un supuesto romance entre Karol G y el Conejo Malo y se descartó, aunque sí fue cierto que salieron en varias ocasiones. Después comenzaron los rumores con El Fercho, rumor que al final terminó siendo un marketing para así atraer más público y crear polémica, pues todo el romance que se creó entre Karol G y el Fercho fue para anunciar el álbum Mañana será bonito de la bichota, y luego de tantos rumores, teorías y el show de Noel AA, al pedirle perdón a Karol G, la bichota decidió aparecer en público con El Fercho, pero él mismo dejó bien claro que no tiene nada con Karol G, porque de ser así, ya la hubiera anunciado públicamente. No, no, bueno, pues es que se rumora por ahí, por todos lados, que hay nuevo romance por ahí, que están un poco frikis los dos, ¿no? Pero es que eso, le montan chisme a ella con todo el mundo, como yo hice una canción, obviamente le montan el mío, le puse con James Rodríguez, le ponen con todo el mundo, entonces también es complejo. Después de todo eso y al confirmarse de igual manera que la bichota había conversado varias ocasiones en persona, con El Boric, el rumor de que Karol G ya no quiere nada con los hombres aumento, y ahora comenzaron a crecer las teorías de que Karol G pertenece a la comunidad LGBT, dando a entenderlo con la reacción que tuvo al ver a Jan Maiko, y por la gran cantidad de veces, que mencionó en sus canciones que las mujeres se cambiarían de bando por ella, incluso en muchos videos musicales donde da a entender que besa a otras mujeres, claro esto no es un problema grave, ya que de ser así Karol G tiene todo el apoyo de su público, y es un tema que ya es muy aceptado mundialmente, pero quien quedaría mal parado en todo esto sería el boricua Anuel AA, porque él aún sigue enamorado de Karol G y no logra olvidarla, pues bien se dice que si no valoras algo a tiempo estás condenado a vivir arrepentido toda tu vida, pero, por otro lado, descartaron el hecho de que Karol G pertenezca a la comunidad LGBT y solo trate de admiración hacia la cantante John Maiko, y todo eso sea referente al comienzo de una bonita amistad, recordemos que Karol G es una persona que le encanta la lealtad y quizás en ella ve esa humildad y lealtad. Sin más, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto, qué piensas de la colombiana Karol G, es muy importante su opinión, ya que estamos hablando de un tema que pone en juego muchas cosas, sin más que decir, un saludo y nos vemos en un próximo video, adiós.